Buenas tardes, esto es Juega Sobrado y hoy jugamos al Monster Hunter Rise. Buenas tardes, bienvenidos, vamos a seguir jugando un ratillo más hoy al Monster Hunter. Vamos a... bueno, voy a avanzar un poco en la historia y si alguien se quiere unir y hacemos alguna cacería, podemos hacerlo. Luego voy a la sala de reunión, a hablar con ojo. A ver, cada vez que pongo el juego tengo que aprender, listo, no. Muverse por las leas, está aquí al final, siempre. Vamos a la sala de reunión, vamos a hablar con ojo. Ha llegado una misión urgente, Juega Sobrado, tu objetivo es magnamalo. Ojo, el Wyber malicioso se le ha visto junto a la horda de Frenersi. Hemos estado siguiendo sus movimientos durante un tiempo y podemos confirmar que se dirige hacia la horda. Cuando llegue hasta ella comenzará a alimentarse, lo que nos complicará las cosas aún más. Sé que es pedirte mucho teniendo un RC2, pero también sé de lo que eres capaz. Vamos, hay que darse prisa. Ojo, Asobrado, nos acaba de llegar a una misión urgente. Tu objetivo es el devorador del Frenersi, el Wyber malicioso, también conocido como magnamalo. Este monstruo utiliza un vapor al que llamamos fuego infernal para realizar varios ataques. Ten mucho cuidado. El fuego infernal es una manifestación de la furia de magnamalo, así como una señal de la que usará todo su poder. Vale, te deseo mucha suerte. Esta es la misión urgente. En las grutas de lava. Han visto a ese condenado magnamalo. Rápido, tienes que hacer algo. No podemos permitir que se alimente de las hordas o se hará aún más fuerte. Venga, no hay tiempo que perder. Bueno, eso es porque hicimos ya las 5. Sería para pasar a las misiones de nivel 3. Así que nada, vamos a salir de momento. No me aventuraré solo, por lo menos. Y ahora lo que voy a hacer es... Creo que nadie más quiere hablar conmigo. Bueno, las misiones de la aldea. De nivel 2. Creo que teníamos alguna de recolecta. Asco de bichos. A ver. Abate un total de 4. Altaroth o... Nabra. A ver. Sin apariciones... Los niños dicen que hay bichos en el templo olvidado. De los que reptan, los que vuelan. No pienso ni acercarme con esas cosas por ahí pululando. Por favor, líbrate de ellos. Bueno, esto es en el templo. Pero, pero, pero. Las misiones opcionales... Eso es. Los llanos arenosos. Hay misiones en llanos arenosos. Porque si hay llanos arenosos... No hay misiones en llanos arenosos. Bueno. Vamos a hacer recolección. Como son... Y el espíritu de la mano. Nos quedará uno. Monta de Wyvern. Vale. De momento haré la batida. Por si nos aparece algún monstruito pequeñito. Mientras buscamos los recursos. Asco de bichos. Pues ya está. 50 minutos tenemos. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Vamos. Yo también. Tanto de mí. Voy a ir... Como Snake. Sin armas. Obtención in situ. Sin y al cabo, recolección. Recolecta. Con aquí, mal bicho. Que miedo. Ya llegamos. Ven, ven. Cachis. Ahora, ahora. Te tengo Ahí Y me cuenta con monstruos Pequenos, perfecto ¿Hay otra aquí arriba? Ven Fluido de monstruo, ojo, parece asqueroso Madre, el mal dicho Que aquí bien ladado Y a propósito Bueno, con la tontería También nos sirve para descubrir Nuevas ubicaciones ¿Has marcado otro insecto ahí abajo? ¿Has marcado otro insecto ahí abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nongo! Ah, no, lo marca ¡Maldito! Venga, montaña arriba Escrabascoa Objeto único Es la colonia de sectas Objetos de cuenta Otro granado Otro granado Oh yeah Este mineral, mirá Hay que farmear mucho aquí en este juego Arriba Arriba Ya está Adiós Collerba Para arriba Oh Espera, espera, espera Te puedo empalmar ahí, ¿no? No Adiós Liada Bueno, podemos acabar subiendo Espero Vale, vale, vale ¡No! Que no me engañen Que lo digan la verdad A ver si ahora engancho el de arriba Vamos Ole Así sí Ojo que aquí hay unos cuantos, ¿eh? Ahora falta pillarlos en el aire ¡Ja, ja! ¡No, grita sea! A ver Suerte de los Ayudantes Aquí se me atacará Huesos Una pila de huesos por aquí Vamos De colecciones Quedan cuatro Pilla, pilla 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 Ven, nada Papá nos marca Otro amigo, ¿eh? A ver Ahí arriba hay algo Pero vamos Seguro Vamos Como un ninja Templo olvidado Templo olvidado Reliquidado Perfecto Ahora aquí está olvidado ¿Quién quieres que suba aquí ya? Vale No Uff No sé qué has dicho Pero Lo mismo Veamos ¿Qué más? Vamos a almorcar ¡Oh! Me caigo A ver Máseta azul Hombre, más huesos ¿Pero cómo venís a morir aquí arriba? Pichejos Una joya hermosa A ver dónde los manda Adiós Pues venimos de aquí Animal Vale Vamos Mejor que Spiderman Ya, ¿eh? A ver ¿Y vosotros por qué os matéis? Pues nada No hay mal que por bien no venga Vamos a coger más material Máltalo Esto es el objetivo de la misión Estamos a cuatro ya, ¿eh? Si no lo haremos Quizá demasiado rápido y todo No Tío, ahí recolectando Vale, ya está Vamos al río Pero ahí marca alguno más Vamos a ver 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 un tronco yo no iba a atacarte pero has venido tú bueno yo iba a atacarte pero no te hubiese encontrado bueno nos saltan dos ahí viene otro no aquí no si venimos de aquí otra vez que bien hago los combos objetivo principal completado vamos a haber hecho algo más misión completada otra cosa casi lo cojo a la brasa hey que tal Seji como estás gracias por ese host como andamos vais a hacer algo esta tarde anuncio visto y estoy calentito oh yeah coge coge hay que agarrapiñarle todo hoy tengo tarde ocupada muy bien al final ayer no jugué al starfox tampoco llevo dos días ahora parcado a ver si si el próximo día le doy de acuerdo Seji muchas gracias por todo a ver si nos vemos Lori el gestor de camaradas yo creo que hasta el lunes o martes no emitiré vale supongo que tampoco hasta el lunes haré hoy y el fin de supongo que estaré liado por ahí de travesuras y luego ya veremos a ver si organizo algo para podcast tía estuvo guay eh el podcast ya estaba currado y además ponías ahí los anuncios con con toda la perafernalia tú te unes si yo encantado yo si queréis hablar de videojuegos o de cualquier otro tema de actualidad yo encantado de aportar mi granito de arena le faltó tiempo para meter videos pero nada más que tuve 20 minutos para joder no esto está muy bien yo hice yo hacía un programa radio y la preparación era nada 5 minutos antes cogíamos 4 o 5 noticias graciosas y ya con eso ya tirábamos y lo que no sabíamos lo improvisábamos vamos a hacer esta misión no está tan rico a ver entrega 3 lenguas de popo eso lo tengo eh hacer el asado perfecto no es fácil si lo haces muy rápido queda crudo demasiado lento y se quema necesito practicar más ¿me traerías más lenguas de popo? si, si a las islas heladas vale lo dejo todo en casa obtención in situ como Metal Gear no sé si alguien me quiere decir algo no parece que no para adelante menudo estrés a mi me gusta tenerlo todo amarrado mañana por la mañana y pasado si quieres jugar a esta yo no contigo con cámara y si no estás te lo sacas vale no si vale cualquier cosa si voy a jugar te aviso lo que no sé en principio el sábado por la tarde estoy liado con el tema del fútbol y tal y luego luego por la noche mañana por la noche participo en el canal de un colega a jugar alfasmofobia que hace un 24 horas y vamos a estar apoyándolo ahí un amigo chavito tengo libre las mañanas yo las mañanas estoy estoy marroque ese chavito es ese ese chavito mañana por la tarde a la de 3 de la tarde creo que era hasta las 3 de la tarde el día siguiente y por la noche de mañana estaremos jugando alfasmofobia y a otro juego de miedo que no no puedo revelar el nombre pero ahí está además vamos a pelo hemos visto imágenes pero no no hemos jugado nada así que que pase lo que dios quiera ya se ha muerto a ver si me duras más no huyas cobarde popo le dejo el follow perfecto si mañana cuando lo veas puedes entrar bueno mañana hace el 24 horas pero cada día juego con el alfasmofobia por las noches a ver vamos a buscar más popos hombre huesos oye muchas gracias seji buenas tardes pásalo bien ahora a ver que viene que viene que viene el malo ya se esconden lo siento lo siento por la cría pero te he pillado chao a ver ya está te he dicho un abrazo ups es un correjo parazo no se lo fuerte que será pero correr se desliza casi en una de estas la doy que viene que me que me que me que me que me ¡Dale! Ahí está. Me lo he dado bien, por eso. ¡Tú el culo! ¡Y tira, bolas de nieve! ¿Dónde vas, hippie colgado? ¡Qué bien! ¡Ostras! ¡Supendo! ¡Estamos tumbados ya, hombre! Ahora, cuando no quiero hacer el ataque, me lo hacen. ¡Vamos, dale! ¡Venga, pega contra la pared! Vale, también falla golpes. Este no. ¡Ja! ¡Gracias, polis! ¡Gracias, polis! ¡Gracias, polis! Me lo hemos dado, pero no. ¡Casi! ¡Uh! Ha hecho ahí la del pingüino. ¡Casi! ¡Espera, espera! ¡Que me estás dando a la piedra! ¡Ya se escapa! ¡Ya se huye el tío! ¡No, no! ¡Ahora has venido a enfrentarte a mí! ¡Pues ahora te vas a cagar! ¡Que para el popo tenemos tiempo! ¡Muyas, cobardes! ¡Da la cara! ¡No lo veo! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vamos, que nos tiene que quedar mucho ya! ¡Ahí está! La gombi ha batido. ¡Perfecto! ¡Tú lo has querido! ¡Tú lo has perdido! ¡Ah! ¡Tú lo has perdido! ¡Una garra! Por cierto, hemos quitado la reliquia antes. Del templo y no nos ha dicho nada del mercader. ¡Papito! ¡Ahí están los popos! ¡Ya por el grande, claro! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡O.L! ¡Bale! ¡Ahí está! se escapa que lento estado vale, tenemos a esa al final tiene que ser la lengua a lo mejor no la tiene esta carne cruda ahí está, la tengo ya está, ya tenemos las lenguas de Popo que yo creo que ya teníamos nosotros en inventario, pero bueno las misiones era buscarlas, pues venga poco a poco vamos completando misiones y nada luego ya iremos farmeando para mejorar la armadura de Kamura intentaré luego buscar las partes para hacer nuevas armaduras poco a poco ir jugando hasta ir mejorando y luego ir haciendo misiones más altas y nada, y las online pues a medida que vaya jugando con gente, pues ir haciéndolas chavito me ha hecho un retuit hoy no hay chavito hoy no hay chavito pero este monstruo se va a prender algunos monstruos pero este monstruo estupendo ahí, 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 ahí me fui nivel 2 conejo rabioso era aquí y no podía haber sido la misión esta lo he cazado animal bueno, ahora sé que soy capaz es en las islas heladas y espérate que la estamos cagando ah, no, es en el bosque inundado la misión monstruos pequeños batida el bosque inundado voy a hacer una cosa vamos a me voy a ir al bosque no, no, el bosque es esto voy a hacer una pequeña rueta por los bosques por los llanos vamos a dar un paseín a ver si el mercader me dice algo de la reliquia el cabrón no me dice nada maldito malnacido ya que estoy voy a escanear los amibos venga, voy no quiero repetirme tampoco mucho aquí voy a usar tres amibos que no haya usado antes voy como ayer sacamos a Fox creo que fue hoy sacaremos a Falco Lombardi de la patrulla Star Fox a ver si ha leído el amigo con éxito esto tendría que haber dicho cuando estaba así les hubiese gustado ver los amigos seguramente vale vamos con otro ahora iremos con Tumnuk que se llama que se llama si los que jugáis al al animal animal crossing los que jugáis al animal crossing seguramente que sabéis como se llama este lo tengo porque me lo regalaron comprando otro amigo así que de caballo regalado no le mires al dentado vale y ahora el siguiente cogeremos a un clásico a nuestro gran amigo ahora tengo la consola que es de MyWatch pero aquí está el amiibo este es amiibo tiene además otras dos partes espera ya está perdón dos partes no tiene o sea este es montable tiene una la base se puede quitar no sin demasiada fuerza pero vale se puede quitar la base entonces el amigo que es el lector que es esto puedes poner cualquier otra pieza y tienes por ejemplo esta ahora que no rompa nada después de todo el tiempo que hace que los tengo tienes el paracaídas el de la campana no los pongo porque los voy poniendo aquí en la base del pie veis que tiene el gancho bueno para ganchar y el medidor que está en nueve que en el Smash Bros cuando te pilla con el nueve te pega un mazazo que te revienta voy a dejar con el nueve va tenía el normal ahí está y las otras tres pues nada las tengo ahí también guardadas que ya tendría que poner podrían haber dado tres bases pero bueno aunque otras no leyeran así podrías poner todos los Game My Watch por cierto no he leído el amigo ahí está venga que me lío que me lío venga dame premio grande ahí vale coge todo coge aquí soy de garra piñado vale cada vez iremos más sueltos vale otra vez misión a lo metal gear a ver que hay pues nada seguimos hostia que bien escrito 212 es el fin a ver vale aquí tenemos todavía zonas que no he descubierto vale pues nada lo primero que haremos es ir a buscar a despejar las nubes si alguien que vaya entrando sabe algún secreto de esta zona pues nada que me lo diga este especie de trigger up top se está durmiendo le vamos a dar un susto un renoplos bueno pues nada lo siento me sabe mal de aquí que busca que aquí que busca hay un cordato hostia no hostia quería hacer los panja y no no tomé ninguno buenos clanes de renoplos y aquí había una un cordato bueno vale tala tala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Eh, que se está vivo! ¿No podías morir aquí abajo, Yagi? Escama de Yagi Y este es un Yagi Es la hembra, ¿no? Que es más grande, entiendo En algunas especies la hembra es más grande porque tiene que proteger el nido Con Goptero Hombre, huesos La submisión completaba... No saldré de aquí sin hacerme las submisiones, ¿eh? Insectos Las unidades de Fanax, sí, ya Bueno Vamos, sigamos nuestro camino ¿No? ¡Ojo! Mira, más huesos Objeto único en Cactus Redondo Bueno, estas cosas, mira Son objetos de cuenta ¿Son cocodrilos de arena? O algo así, ¿no? Delex, se llaman Bueno Flipas de monstruo Bueno, como veis, son como unos cocodrilos Que se mueven bastante, ¿eh? Por eso ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde vas hippie colgado? Te hace una pinta, que hace un calor aquí Aquí, que... Menos mal que yo estoy con el aire Que yo que soy mega caluroso, yo me muero ¡AL tren Santo! ¡Huji huji Jr. Te has ganado De manera Que yo ok ¡Y совes! ¡TACEYinde! ¡No! Ay Más tripas, esto que son, esto no es nada, esto es del escenario. Son como, parece una mezcla entre el cocodrilo o caimán con los marlins, los peces espada del mar, porque tienen la aleta esta dorsal, mira, mira, si vas a venir avisa que vienes hombre, que así preparo todo, hostia, y esta montaña, ojo, ojo, una rosa desértica, eh, una reliquia, nene, soy un crack encontrando reliquias de estas, eh, siempre encuentro los, hay un montón de recovecos en el juego, a ver, usted, como quiere que yo le ataque, va a bajar o no, pero este es un, no, quiero decir si es un jefe, pero bueno. Ahora que está abajo no le daremos, ya verás, está muerto más o menos, vale, la remobra, nos ha dado cuero, no sé si quiero bajar, porque esto, esto es caído, vale. Eso también es caído, allí hay algo. Bueno, vamos paseando por las montañas y tal, que pin, que pan, ya está, ya hemos revelado todo el mapa, ahí hay una cueva, vamos a ver que hay, bueno, a esa cueva ya habremos ido, porque si no, no estaría la, el mapa descubierto. Vamos a buscar, a mirar que es lo que no tenemos todavía, sumisiones, insectos y fauna local. Zona local. Adiós, huevo de herbívoro. Esto va a llevar al campamento de telilla, ¿no? Bueno, a ver. Lo que pasa es que siempre, al acabo, rompiendo esto. Oh, Dios, ay, Dios. No, vengas, no me ha visto. No me ha visto. Pero es que me voy a encontrar el otro. Vamos a llevar el huevo. Ya tú sabes, mi amor. Es que lo, es que me conozco, lo romperé. Le voy a romper. Que de bien no se lo quitarán los huevos. Yo llevé uno ayer. Era uno de ave, por eso. Bueno, de ave. Bueno, creo que me he metido en un sitio donde no. A ver, espera. Se puede escribir por allí. Por aquí. Como consiga llevarlo, no me lo creo, ¿eh? Pero a ver si por aquí. Ey, estas bichas... A ver, luego vendrían por vosotros. Ve, lo que os he imaginado. Ah, por aquí no. No digas que tengo que ir hacia el punto uno. Estaba pensando que cuando tú te desmayas, te llevan en el carricoche ese, y te llevan en un momento al campamento, y tú tienes que hacer el paseo este con el huevo, a paso de tortuga. Bueno, estamos llegando, estamos llegando. Lo estamos consiguiendo. Esto sí que es un hito. Matar a monstruos grandes, eso no es difícil. Lo difícil es... llevar el huevo entero. ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Huevo de herbívoro! No. 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 Formación de la zona actualizada Me lo elige. Ah, para bien eh de cara. ¿A que no lo hemos matado este? No nada, ninguno. Pensaba que los habíamos muerto. Eso es lo que quería coger. RENOPLOS Vamos a sal. RENOPLOS ¡Déjate al punto! ¡Déjate al punto! ¡Déjate al punto! ¡YERVA DE FUEGO! ¡Dale! ¡Cristal de tierra y hierro! ¡Dale! ¡Dale! ¿Y estos de la pared? ¡Dale! 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 No se puede marcar en el mapa el punto exacto, ¿no? Una reliquia, ¿no? ¿No le he mirado otra vez en un mapa? Pues nada, lo que salía antes no sale ahora, el interrogante. Pues lo hemos cogido. A ver. Allí a la derecha hay otro interrogante. Y aquí de verde hay otro. Y aquí, en la espiral esa. Está solamente minero. Está ahí para pescar. Está harto de roca. Esfera de armadura, amigo. Los huesos. Está. Al agua. Ah, esto era lo de pescar. Bueno, vas a pescar aquí. Juego de pesca más sencillo del mundo. Apretar cuando vibra el mando y ya está. ¡Qué sushi! Para que vaya cuchillo real. ¿Esta tenía más o no? No creo. Porque si pone como una exclamación. Eso es que será como nuevo. Daña maleta. Mucha pólvora de calidad. Vaya. No hace rin. Flai. Pez estruendoso Mira, mira, estamos pillando Cosillas, ¿eh? Pez carmesí, este ya es un clásico Mierda, le he cagado Pero voy a poner este grande Te vaya cochilla real, rana ¿Qué busca el perro? ¿Qué busca? ¿Es el dorado? Sí, sí No se lo veía tan dorado dentro del agua, ¿eh? A ver, ese azul Si sacamos este ya, si no sale otra cosa Que cante por los ojos No Fuera Pez sushi Bueno, intentaré el dorado Ese creo que es dorado No, no, ya está No, no, pescar no El gran del mapa Vale, vale, esto que Vale, esto que Fungarrejo Es un cangrejo Que vive con setas No, no, no Aquí a la derecha Hay como una especie de bolsa Lo que no sé Lo que no sé Bicho trampa ahora, ¿no? Buenas Chefmoor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como en Damios Estoy aquí farmeando un poco el Monster Hunter A ver, ahí a la derecha había algo Ya veo, ya, dale duro Si ahora estoy un poco de relax Recién levantado de la siesta Pues nada, has hecho una siesta de esas reparadoras O de esas que has dormido más de lo que deberías Que luego ya es contraproducente También me ponen la música de tensión Nada, todo es bien Ops, han empujado ¿Qué atrás de ti, imbécil? ¿Qué atrás de ti, imbécil? Ahora, ya está Arreglado Yo no quería hacerles daño Pero bueno, si me han atacado Pues les doy lo suyo Los despellejo Y a otra cosa Zuluyaku va a abandonar la zona Ah, venga, pues hasta luego Venga, ahí, el cuero, las camas He estado pescando un poco también Aquí vamos de relax café con leche en Plaza Mayor Ojo que vienen hacia aquí dos bichos Yo me voy Yo me voy Que se peleen entre ellos Y de las submisiones Como os he dicho, me faltan los insectos Y mira que sé ir a buscarlos Pero Me estoy liando con otras cosas A ver Insectos Lo vas a liar pardísima ¿Por qué? ¿Con los monstruos? No, no Paso, paso, paso de ellos Ahora Ahora no me interesan Para nada Ahora estoy recolectando un poco Mira, 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 mira Aquí, aquí, aquí Aquí está la cueva La cueva de las maravillas Alí va a ir los 40 mil ladrones No, los 40, no A ver Malbicho, ¿dónde estás? Está pegado en un árbol Aunque estoy muy Está en la entrada A ver Ahí está, míralo, míralo, míralo El bicho divino Venga, nos queda uno Volando voy ¿Me habrás jugado alguna vez a algún Monster Hunter? Yo no jugué al de la Wii hace mucho tiempo Pero no... ¿Cómo es un juego para dedicarle tiempo? Ahora porque me han liado A este no, vale Pero a otro de la saga Sí, ya han dejado material A ver, vamos a buscar ¿Dónde va usted? Ah, que se escapa ¡Esto de puta! Hemos salido pero no es suficiente Se ha escondido el cabrón A ver A ver Voy a buscar otro insecto Allá al norte No marcho, un abrazaco Un abrazo fuerte, chef A ver si nos vemos pronto Hacemos algo Cuídate Eh, más partes Vamos, tira para arriba Fermentiliones Otro bicho divino Vale Ya lo tenemos todo Estupendo Ya las tenemos todas cinco Venga Pues ahora sí Completamos misión Y para el poblado Y allí vemos Si queremos hacer una otra misión Llegamos una hora y cuarto No está mal Recolecta, recolecta Coge todo Garrapiña ahí Se ha actualizado tu cuaderno Vale Tenemos nuevas entradas En el cuaderno Así para analizar los bichos Luego cuando Le peguemos la estudiada Sabremos cómo ganarlos a todos Tendrías un momento Por supuesto Vamos a encontrar la reliquia Vale Ocho monstruos pequeños Vale Pues ya está Mira, misión es el templo olvidado Completa tres misiones en el templo olvidado Madre que los trajo La que tenemos es de las islas Estupendo Islas Templo Es que no hay tres misiones de templo A ver si espera Hay dos Hay dos Bueno, vamos a hablar con el mercader ¿Has encontrado una zona donde acampar con los llanos arenosos, cierto? Fugenme a video que ayude a montar el campamento Sin embargo, hemos agotado los suministros de materiales de construcción Con los que contamos ¿Podrías conseguir más? Lo ideal sería que fuesen materiales blandos y suaves al tacto Contar con dicho campamento te permitiría emprender expediciones a lugares más remotos Vale Necesitamos materiales Que los tenemos, ¿no? Entregas Bien Material ya no es arenosos Ahí lo tienes Gracias por conseguir los materiales Ahora podemos proceder a establecer el campamento Una vez hayamos concluido Quedará a tu disposición como nueva base de operaciones Si así lo desees Debería de estar listo Antes de que te embarques en tu próxima misión Bien Estupendo Vale Si ya está hecho El cambio cultural submarino Entrega tres farolillos fatos Pero ¿A quién hay que entregar los farolillos fatos? Es que sus camaradas se han liado para la lori Y menos mal que todo salió bien al final Cuando el Comichu le sobra las manzanas Las lleva a las plazas Como nada Comichu es muy amable con todo el mundo ¿Por qué siempre tengo que decirle esas cosas Que le digo? Y yo me entiendo Bueno, a ver Lo que quiero decir es que No, no Es que sea malo con ella La culpa es suya Si bien ese me hablase de vez en cuando Igual no tendría que decirle Esas cosas para llamar su atención Vamos, que te gusta El pescado tiene mucho valor nutricional La nutrición es fundamental Tanto para los humanos Como para los feli Si quieres un cuerpo fuerte Necesitas comer pescado Ya lo veis, niños No te haces ni idea De cuánto me gusta usar los kunai Jamás lo había probado Hasta que llegué aquí Son geniales Y puedes reutilizarlos Pero tienes que tener cuidado Podrían sacarte un ojo ¡Eskunda! ¡Eskunda! Es que se es calmo A ver, estos han llegado Decibido Vale Vale Todavía están por ahí buscando Creo que les queda uno A ver, santuario De la plaza camarada El ser del templo Aún no está roto Vale Uy, me he equivocado Esto es la isla de entrenamiento ¿Verdad? Sí Hola, me llamo Kotori Como puedes ver Somos simples comerciantes Visitando Camillo Aura Camillo Aura Lo he dicho bien Para hacer negocios Nuestra jefa es la señorita Rondin Si tienes alguna consulta comercial Habla directamente con ella Cambiar por objetos Te permite gastar puntos Camino a cambio de objetos Puede incluso darte acceso a objetos Que normalmente no están disponibles En el mercado o en la aldea Mediante de comprar mercancía Puedes adquirir materiales de creación Y otros objetos Que normalmente no encontrarías en el mercado Es la opción básica Para cambiar puntos Los artículos especiales Podrán adquirir Kakejiku No, Kakejiku Con los que decorar tu hogar La selección de Kakejiku Disponible en Argosi Se expandirá conforme Que haces más monstruos En objetos raros Podrás hallar objetos difíciles de ver Como las trampas de escollo Los artículos Solo están disponibles Cuando el Argosi Se las arregla Para obtenerlos Pero echarles el guante Te puede resultar muy útil Echa un vistazo de vez en cuando Para ver que tienen en el Argosi Amigos unidos Un Kakejiku Que presentar a la gente de Kamuna Todas haciendo una pose chula Bomba de luz Peticiones de Troika No se ven bien este Talón de Camaradas Talón de Camaradas Un pinzón. Es que hemos estado pescando un rato. Liste de fórmulas, vamos a ver si hay alguna fórmula nueva. Vale. Apel de armadura plus. ¿Ya tenemos todo? Bueno, aquí hay un par de cosas que no... Vale, poco a poco. Esos dos tumbados allá la Bartola. Vale. 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 Permisiones de la aldea. Y ahora las islas se lavas. Vale. 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 Es que lo que más hay, llanos, islas, llanos, bosque. Pues nada, vamos a hacerlo en el templo, no puedo creer que me dé mucho tiempo a hacer mucho, huesos, objetos de transporte, insectos y los benefactores. Misiones, templo olvidado, templo olvidado, vamos a hacer esta, está por la mercancía perdida, vale. Ayuda, unos monstruos detendieron una emboscada a mi proveedor cuando pasaba por el templo olvidado y se le cayó toda la mercancía, irías a recuperarla si te marco el lugar de el mapa, por favor. Nivel 3, que no pasa nada, que no nos pasa nada. Venga. 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 La especie fabulosa que es lo que hay. lo veo demasiado tranquilo insectos, transporte, huesos lo veo, lo veo, lo veo ¡Suscríbete al canal! Es que, a ver, esta misión es de tres estrellas, no puede ser que sea coger los tres objetos y ya, o sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tiramellas. Los millonceros han vuelto. Me quería hacer alguna sumisión más. No, es que no hemos podido completar ninguna. Templo olvidado. Vale, una, pero... Misiones de aldea ahora... Para hacer de templo, tendré que hacerme otras cosas. Pero templo aquí no hay ninguna. Esto ya está hecho. Y esto también. Bueno, horita y media hemos hecho hoy al... O un segundo. Vamos a hacer... No se va de tan lejos. Voy a ir... O a hacer otra... Otro paseo. No, aquí no. Aquí no. ¿Dónde están los que vuelan? Bueno. Mi escenario. Selejir destino. ¿Por qué brilla eso? Vamos a hacer eso que brilla. Elegir camaradas. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahora, ya los he mandado. Ya vendrán. Ahora vamos a ir... Poderse por la aldea. Esto es más rápido. Forja. Llegamos aquí. Y ahora, lo que había dicho de hacer era... Misiones... No, eso. Misiones de... Batida de expedición. Y estas tres ya las hemos hecho, digamos. Aunque no hay que hacer nada, sino... Explorar. Y ahora vamos a un recorrido por el bosque. El bosque inundado. Voy a mirar... De día. Vamos a dar un... Pequeño... Voltio por allí. Dejamos todo en casa. Hacemos otro paseo. A lo Metal Gear. Obtención in situ de elementos. Y... Allí. Al turrón. Ahí. A pelo. Y después de esto, despediremos el vídeo. Y empieza el fin de semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Venga, vamos. Venga. Venga. Pues ya está. Al pescar lo puedo pillar o no. Parece que el pescado no se coge esto. Vamos a desbloquear las zonas del mapa no vistas. Vamos río abajo. Donde nos lleve el viento. Y alguno de estos lo podemos pillar, ¿eh? Pues ya está. Y... El es... Lacto. Es como un especie de hipopótamo. Soy minero Vamos a picar aquí un poco Cristal revoluficiente Cristal de tierra Muchos recorren al bosque En busca de esta sustancia de brillo débil Sabe mal y todo ¿no? Matarlo Parece simpático el pobre Vamos hacia abajo ¿Qué pasa? Vamos a subir en el carro para ir un poco más deprisa Estos son felins, sí Amigos o amigos Siempre amigos Mira, mira Un sello, huella, divisa, delinean Linean con una huella de animal Las detrás son de Dijkman desconocido Aquí hay otra ¿Qué? Ah Oh, ¿listo? Es una especie de... Oh Una pirámide Ah, no es que no subiéramos No, es que está subiendo escalón a escalón No puedes... ¿Esto es malla o qué? Ahí arriba hay algo seguro, vamos Es que... Me juego lo que quieras Bueno, puedes incluso entrar aquí dentro, ¿no? Para empezar O la... No 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 Obmitruga, tortuga que carga con una hormiguera tan fuerte que resiste los grandes golpes. Creo que ha oído. Voy a volver a subir porque me ha dejado algo arriba seguro. Vamos, vamos, dale, arriba. Venga, otro nivel. ¿Hay puerta aquí? ¿Hay algún objeto? Arriba. Arriba de todo tiene que haber algo. Pero no sean dos pantas. La hiedra. ¿Quieres nada? Porque aquí sería épico que pudieras luchar contra algún monstruo. Porque no me estrenaré. No, no, no. Está muerto ya ¿Quiere también o no? ¿Qué hacen estos? ¿Se van a cambiar al otro o qué? Y se socurra Me van a comer aquí mi presa, tú ¡Qué desfachatez! Anonadado me hallo Piel de Vulfango Ah mira, Vulfango había no sé qué pieza de material No sé si hay laguna en concreto o algo más canérico Ahora sigamos Nos ha pillado Estos son Si me cago bien el ataque este No hay nadie donde darle A ver Luz roja Vale Piel hidra No sé si está entre el agua pero no esperes venderla por mucho dinero La esponja inmadura Vale Hay que me siguen No, vamos descubriendo el mapa No 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 Vamos Pues casi, casi, casi lo tenemos ya, esto El mapa ya estará todo visto Ya veis que pedazo de mapas tiene Monster Hunter Rise, Nintendo Switch Y, 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 me estoy colando, me estoy columpiando Porque si voy por aquí dentro no saldré donde yo quiero Arriba, arriba, ¿a dónde vas? Y, me estoy colando, me estoy colando Y, me estoy colando Formación de zona actualizada El Broggy Broggy, Broggy Escama de Broggy Escama, si es Eso Alerta de predadores de subveneno Son venenosos, tira de huesos aquí Ah, sí Como por aquí van pilas de huesos Solo dreja Vale, aquí sigamos bien Estos todavía no los he atacado Como son herbívoros A ver, ¿qué tienen? Los Kelby ¿Qué pasa, Riosan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos aquí? Capturando unos bichejos Estoy acabando de explorar el mapa Y ya creo que pronto me iré ¿Tienes...? ¿Vas a hacer plan esta tarde o qué? Ah, sí Dale, dale Llevo un vicio de tres narices Que se está jugando Bueno, no digo el juego Por si quieres hacer sorpresa A ver Aquí hay una joyerba Pues esa ¿La puntería va bien o...? ¿O cómo va el mando nuevo? Presma nublado y presma sencilla Está muy bien Uy, ha roto algo, ¿eh? ¡Ha roto aguas! Mira una boñiga Bien gorda Vale, lo que se ha sonado Creo que es que ha roto el hilo De la espada Creo que no estoy en bizcocho Hasta me ha dado las ocho Porque creo que ya lo tenemos Ojo Yo creo que ya lo tenemos todo cogido No sé si la... Ojo, espera Submisiones Vale Esto ya lo iremos haciendo A ver Todo el mapa está desbloqueado ahora Al menos, sí Vale Pues completamos misión Y vamos al... Al poblado Es más fácil de lo que pensaba Va muy bien Algo manco Pero eso es de serio Pero... Es más fácil comparado con el... Con el anterior a este O más fácil en qué sentido Petalazos Petalazos Vale, misiones A informar una Bueno, gracias por la ayuda Entregas Vale Hierra Machalita No me digas que tengo que entregar Las tres machalitas Bueno, es igual Ayúdame a reunir materiales Y este Parasol Canyon Es tuyo ¿Qué me dices? Venga, venga Muchas gracias Ahora puedo continuar trabajando En mi prototipo Coca también te da las gracias Y aquí tienes El equipamiento prometido Si tienes algo que comentar sobre él Estaré encantado de escucharte Espero que las historias de tus aventuras Junto con tus cámaras de scanning Armados Se extiendan por todas partes Cutillaje para cámaras de scanning Paraguas protector Vale ¿Y qué más tenemos? Un momento A mi casa Dejo todo en el baúl No habrá Tiene que haber un botón Para dejarlo todo Lo ayudante Narcenarios Vale Han hecho una misión El Argosi Desde aquí se puede hacer Cambiar decoración El líder Amigos unidos No tenemos ornamentos Desde camarada Vale Vale Nada Pues eso Nada Pues nada Creo que vamos a dejar Hoy aquí el juego Hemos hecho casi dos horas Hemos estado haciendo unos paseos Y alguna misión así Bastante de trangis Hemos matado a algún monstruo No muchos Pero bueno Hoy ha sido más relax Que hoy es viernes El cuerpo lo sabe Y hay que reservarse para la noche Así que Nada Vamos a ver Vamos a hacer Un raid Un raid a Comando BQ Está jugando al Pokémon Vale Vamos a hacerlo Y cortamos como siempre aquí la misión Así que ya sabéis Dejar Dejaré el vídeo en YouTube Con los enlaces abajo Como siempre Así que Nada Cualquier cosa En las redes sociales Ya sabes Dónde contactarme Así que Buenas tardes Buen fin de semana Y hasta la próxima ¡Gracias!